¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo número 5 de la siguiente temporada de Ikeko Shigiri. En la cual, pues bueno, como sabéis, el capítulo número 4, antes de empezar el capítulo 4, pues cerró con el final de la Mujer de las Nieves, con su arco, en la cual yo solo espero que me conviven un spoiler, y espero que no sea spoiler de verdad, porque si no me va a poner a llorar al rincón. En la cual, voy a comentar spoiler obviamente, porque, bueno, o al menos el comentario que yo leí, en la cual decían que supuestamente la novela ligera, cuentan una historia ya en la que han pasado 25 o 23 años, no sé cuánto han pasado, y nos dicen que la Mujer de las Nieves acaba, entre comillas, porque al final se acaba viendo que en la autopsia estaba muerto Masayuki, había muerto, y tenía sus órganos congelados por dentro, lo cual la gente decía, ¡qué raro! Y vemos que, bueno, digamos que de cierta manera, como de entender de que, bueno, nos dan a entender, y nos cuentan en el comentario, de que la Mujer de las Nieves estaba, o sea, llegó a un punto en el que ya, claro, no tenía dinero, y no podía mantener, si estaba mayor, y no era comida, y bla, bla, bla. Como que al final se acaba cansando y lo acaba, acaba muriendo, o acaba matando, uno o dos. Como dándonos a decir de que es interesada a la Mujer de las Nieves, y claro, que nos cuenta la historia en la cual nos cuenta que tuvo con un hombre en una relación, tuvo 10 niños, y que murió ese hombre, y los niños igual, los abandonaron la montaña, tuvo diferentes, ha tenido diferentes parejas, la Mujer de las Nieves, hombres y mujeres, y nada, la verdad, nos cuentan todo eso y tal, y que con Masayuki no era una excepción, en el cual, diciéndonos de que, básicamente, le hizo como una especie de pacto, diciéndole para hacer el... así, pero claro, él no quiso, que es lo que vimos en el capítulo 3, creo, o 2, cuando se ofreció la Mujer de las Nieves a hacerlo con él, y... y nada, la verdad, vemos que en verdad lo que ya no es interés de amor, sino que es como... interés de... interés está, básicamente, no... nada más, y... y claro, vemos que en Masayuki, de cierta manera, sí se va a enamorar, y al final, pues nada, no va a haber nada, o sea, literal, no va a pasar nada, y como que, de cierta manera, nos cuenta también de que cuando murió Masayuki, ella no lloró, simplemente se fue, y ya está, ya por su siguiente persona, lo cual me jodería si esto es verdad, que es de la novela ligera, sí, esto es verdad, me jodía bastante, y de convertir a la Mujer de las Nieves, que de hecho se ha convertido en waifu, por lo mejor a mí, a que se convierta en tirada, porque literalmente, en basura, ya me jodería, o sea, en plan, se han convertido en waifu para que me digan, y que esta historia sea verdad, que espero que no, repito, como sea verdad, me arruinan a la Mujer de las Nieves, que es súper linda, tío. Es que encima se le ve afecto eso en rojo y todo a ella también, tío, o sea, si no se enrojas en nada, te digo, venga, te creo en esa historia, pero es que si es verdad, no la creo, pero bueno. Volviendo al capítulo, pues bueno, que nos cuenta Kotoko de que ya había descubierto que no es el signo y tal, empieza a decirle cosas y tal, y que todo esto que le había dicho era para que se sepase mentalmente, porque sabía que el shock iba a ser bestial. Bueno, nos cuenta de que hay una persona que siempre tuvo el contacto contigo, y no sé yo no sé cuánto, y bueno, empieza a pensar y no sé qué, y de hecho le llama justo a esa persona y es su compañera de trabajo, en la cual vemos que es ella, la verdad, y ella es la sensina. La verdad, Masayuki no se lo puede creer, está flipando, y nada, la verdad. Me encantó esta cara cuando puso a la Mujer de las Nieves muy tierna. Pero bueno, volviendo al tema, era esa mujer que estaba, que lo hizo por Masayuki simplemente, no voy a enrollar mucho, la verdad no voy a enrollar mucho, pero bueno, básicamente Kotoko tenía también información, obviamente porque se han dicho los fantasmas y los espíritus, les ha dicho de cómo sucedió la historia, y bueno, vemos que la mujer del trabajo de Masayuki a la empresa, pues estaba como molesta con la ex mujer de Masayuki, porque básicamente que le hizo ese daño, que no sé qué, que en fin, que como de cierta manera estaba vengativa ella, hacia ella, en vez de Masayuki sin diese venganza por ella, no, pues Masayuki pasó, le dio todo eso, se ofreció, fue generoso, y pasó de ella. En cambio, ella, la compañera, no, tenía como rabia, y no sé qué, y pues bueno, que le echa toda la culpa a ella, y bla, 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 así que nada, en todo esto vemos que la empresa se lo deja a su cuidado, nos cuenta obviamente este Masayuki no dice que él le dejó la empresa a ella, y claro, le da la empresa, y dice que no se iría hasta que, hasta que viese que puede confiar en alguien como contigo, y no sé qué, y vemos que de cierta manera se va enamorando ella, y está enamorada, 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 hasta que al final básicamente encuentra la nueva tienda de la ex mujer, va allí, le dice que quiere hablar no sé qué de Masayuki, que no sé qué, acaba llevando al río, es cuando acaba dando el golpe, escribiendo en el nombre Masayuki, y la acaba matando, pero lo que no tenía pensado, era esa coartada, era esa coartada de, de lo de la carta, así que nada, el plan, supuestamente Kotoko nos cuenta su plan, que creo que esto se lo cuenta a Kuro, y no se lo cuenta a, a Masayuki, ni a la mujer de las nieves, que de hecho, Kuro luego aparece, todo esto, Kuro aparece, está escondido, y, 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 y Masayuki dice, pero si es Soto lindo, y dicen que esto es una, esto es una, una avestrucidad, de la, humana, y no sé qué, a verrucidad humana, así que nada, pero bueno, que vemos en los ojos, que de hecho, creo que nunca se ha visto Kuro, y creo que si quieres ver a Kuro, como lo ven los yokais, vemos que, lo vemos un poco en el reflejo del ojo, de la mujer de las nieves, y vemos como una especie de sombra oscura, así como muy, muy oscura, y todo, bueno, más que sombra, como una presencia maligna, un aroma, un, un ambiente tenso, muy, muy, muy de sangriento, por así decirlo, y nada, diciendo, pero, ah, que miedo, que miedo, es horrible, es horrible, es horrible, y Masayuki lo ve, y dice, pero es más lindo que yo, y no te voy a mentir, es verdad, o sea, te pones una cara, la cara de Kuro, y la cara de Masayuki, y tú ves que la de Kuro, va muchísimo mejor, y no solo porque sea joven, pero que se ve mucho mejor también, pero bueno, volviendo al tema, nada, al final se van, la mujer de nieves se lleva a Masayuki, y mientras Kuro se va con Kotoko, en la cual, pues bueno, le acaba diciendo, de que ella estaba obsesionada con él, por amor, se obsesionó por él, y quiso hacerlo esto por venganza, nos cuenta la historia, repito y tal, y por eso, llamó a, en ese momento, a Masayuki a esa hora, para asegurarse, de que no estaba haciendo nada, y que de alguna manera, le culpasen a él, pero claro, lo que no tenía en cuestión, la compañera, es que uno, la mujer de nieves, de cierta manera, que esto si lo cuentan, iba a ser su salvación a la vez, no, ¿por qué? porque básicamente, al ver a una mujer, parecía a su ex mujer, pues la policía, tal que no sé qué, que no sé cuánto, y la iba a hacer sospechar, pero a la vez, y nada, si no hubiese tenido esa cuartada, porque es lo que dice, que toco a, a la mujer de nieves, y a Masayuki, en su momento, dice, si no hubiese sido por ella, de cierta manera, esa cuartada, o sea, sin querer te hizo una cuartada, y lo cual te ha salvado, porque si no hubiese estado, y claro, porque se dio cuenta de todo esto, la policía, cuando interrogó en su casa, y le pidió por sorpresa, y no sé qué, que no se lo esperaba, que no sé qué, si no hubiese sido al revés, hubiese sido distinto, y hubiese, aquí la policía hubiese sospechado más, pero bueno, de cierta manera, le salvo un poco, comillas, y a ver, no repito, claro, y claro, para comisar y todo esto, todo esto, la compañía se entera, y por eso, todo el rato, estaba llamando, intentando llamar a Masayuki, y le vamos a la cueva, que intentó llamar, ¿por qué? porque básicamente, el plan de ella era, de que, de que, estar solo, aislado, y que todo el mundo, esté en su contra, pues, la única, comilla, salvación, sería ella, y pues, haría que de cierta manera, esté con ella, todo el rato, y tal, y haya más confianza, con la compañera, hasta que, incluso, llegase a enamorarse, final feliz para ella, pero claro, no se esperaba, esto, con que, cuando ella llamase, pues que esa compañía, que iba a tener, con la mujer de las nieves, no iba a ser lo mismo, o sea, no iba a estar solo, sino tenía alguien, en que creer, y en que confiaba, que era mujer de las nieves, y claro, no era el plan como quería, y casi, le meten a la cárcel, sin creer más hoyo, que incluso, pero bueno, y también por la carta, que tampoco sabía, claro, o sea, que lo hizo así, que podía haber salido así, y no, así que, casi la haría, incluso, podía haber metido más hoyo, que en la cárcel, por la carta, que escribió, la, la ex mujer, así que nada, al final, pues así acaba el capítulo, la verdad, se tira el arco de las mujeres de las nieves, y pues vemos que Masayuki, empieza a tener más cariño, a las mujeres de las nieves, y me encanta, al final, Kotoko diciendo, eh, usad con dos, vale, que como nazca en este mundo, ahora mismo en la actualidad, un humano, medio humano, medio fantasma, la ligamos padre, en fin, un poco más, ay, en fin, capítulo número 17, que no estará capítulo número 17, recordemos que no tiene avance, vale, ah, y el ending la actualiza, ya no es una imagen fija, ahora ya es una imagen con movimiento, un poco más, pero sigo prefiriendo el segundo, el primer ending de la primera temporada, la verdad, el baile, sevillano, alias, tango, perdón, episodio 17, Roca otra vez, Roca, se esconde de Kotoko y Kuro, y se muda sola a un departamento, imagino que sea, Roca, bueno, no sé si se llama así la, la prima, vale, no sé si se llama así, le han dicho que se llama Roca, no creo que se llame así la prima, pero bueno, por si acaso vamos a verlo, es que, es que, es que linda, que como sea verdad tu historia, me vas a decir, bastante ya, yo no lo voy a tener tan alto, te estima, se me cae bastante, la mujer de nieve, es como si sea verdad, Roca, Roca, ves, estaba bien, tenía sentido, era Roca, vale, bueno, volviendo, Roca otra vez, Roca se esconde de Kotoko y Kuro, y se muda sola a un departamento, Roca, que se mudó con solo una bolsa, y sin garante, estaba alquilando, bueno, y sin garantía, estaba alquilando una propiedad, donde tres personas seguidas se suicidaron, perfecto, buena zona, para vivir, eh, Kazuyuki Kono, el propietario, se pregunta sobre Roca, quien fue atropellado por un automóvil, y no resultó herido, ni afectado por accidente, ¿tengo huesos duros? yo que sé, claro, porque a ver, si la verdad es que se asciende, pues a ver, lo lógico es decir, al hospital o como estás vivo, o viva en este caso, a ver, si te abre las imágenes que te he dicho, estaría mejor, eh, yo digo, si te abre las imágenes que te he puesto, incluso mejor, eh, incluso mejor, vamos, una sugerencia, yo digo, si no, no pasa nada, vale, empezamos, vemos aquí a Lika, que está dañada y tal, que hacía un golpe, vemos aquí a Kotoko, vano dulces, no sé si está pensando en comerlos, o en que, que le gustará Kuro, no lo sé, hablando de Kuro, vemos ahí, me imagino que está hablando con, con Kotoko, los propietarios de ese apartamento, me imagino que están flipando, lo que han visto, lo que acabas de hacer a Lika, que es esto, el atropello, esto sin nada, eh, normal, te piola, y vemos aquí a Kotoko, jugando con Lika, bueno, nada malo, la verdad, tengo que decir, la verdad, que queréis que diga, no puedo decir nada más, o sea, va a ser como un capítulo chill, pero, mmm, es Rika, no digo más, o sea, volver a ver a Rika ya es cosa, cosa seria, pero claro, veremos, a esperar que no sea el capítulo número, 5 de esta segunda temporada, así que el domingo, yo aquí lo dejo, y vemos en ustedes, nada más, y nos vemos, vale, hasta la próxima, y nos vemos,